¿Cómo te gusta pasar el tiempo libre? ¿Cómo te gusta pasar el tiempo libre? ¿Cuál es tu meta en la vida? 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 ¿Cuál es tu sueño? 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 ¿Cuál es tu color favorito? 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 ¿Cuál es tu waiver? ¿Cuál es tu quiero? ¿Cuál es tu sister? ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿Qué te hizo reír hoy? ¿Qué te hizo reír hoy? ¿Qué te hizo reír hoy? ¿Cómo te sientes acerca de algo? 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 ¿Cuál es tu restaurante favorito? 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 ¿Qué te inspira? ¿Qué te inspira? ¿Qué te inspira? ¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿Cuál es tu destino de viaje soñado? ¿Cómo te gusta pasar el tiempo libre? 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 ¿Cuál es tu meta en la vida? 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 ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu color favorito? 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 ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿Cuál es tu color favorito? 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 hoy? ¿Qué te hizo reír hoy? ¿Qué te hizo reír hoy? ¿Qué te hizo reír hoy? ¿Cómo te sientes acerca de algo? ¿Cómo te sientes acerca de algo? ¿Cuál es tu restaurante favorito? 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 ¿Qué te inspira? ¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿Cuál es tu destino de viaje soñado? 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 ¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿Cómo te gusta pasar el tiempo libre? ¿Cómo te gusta pasar el tiempo libre? ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu color favorito? 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 ¿Cómo te sientes acerca de algo? ¿Cómo te sientes acerca de algo? ¿Cómo te sientes acerca de algo? ¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿Qué te inspira? ¿Qué te inspira? ¿Cuál es tu destino de viaje soñado? 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 ¿Cuál es tu destino de viaje? ¿Cuál es tu destino de viaje soñado? ¿Cuál es tu destino de viaje soñado? ¿Cuál es tu destino de viaje? ¿Cuál es tu destino de viaje?